Las mentiras en el divorcio coronado contra del solar. Esta semana, la revista TV Notas difundió un amplio reportaje sobre el divorcio entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar, donde pone a la presentadora de Venga la Alegría como una furibunda mujer que busca aprovecharse de la condición física de su ex marido, sin embargo, dicho relato dista de lo que realmente está sucediendo en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Y es que la semana pasada se llevó a cabo una audiencia donde Ingrid Coronado le solicitó al juez en turno que revisara la pensión alimenticia provisional que le impuso a favor del solar, luego de que firmaron su divorcio. Tales medidas precautorias se determinaron ya que del solar alegó que se encontraba desempleado y con una enfermedad terminal. De acuerdo a fuentes filtradas en la mesa de trámites del juzgado en turno, cabe aclarar que tal pensión alimenticia fue temporal y correspondiente al 30% de los ingresos de Coronado, mientras ella no pudiera demostrar que su ex marido tenía los medios suficientes para su manutención y el dinero necesario para pagar su tratamiento médico. Es importante señalar que la ley civil de la Ciudad de México protege a un ex cónyuge que no tenga los medios suficientes para vivir y además se encuentra incapacitado para trabajar, pero en la audiencia que se desahogó la semana pasada, la defensa jurídica de Coronado comprobó, mediante documentos oficiales, que del solar es dueño de seis inmuebles que le reportan ingresos cercanos a los 120 mil pesos mensuales por concepto de rentas. Adicionalmente, Coronado y del solar se casaron por bienes separados el 5 de mayo de 2011 y actualmente ella tiene la guardia y custodia de los niños mismos que viven en una casa que compraron al sur de la Ciudad de México. Adicionalmente, durante su matrimonio, ambos adquirieron un condominio en Cuernavaca y ahorraron 48 mil dólares en efectivo. Ante esa condición, en la pasada audiencia del solar alegó que sí era propietario de inmuebles, pero argumentó que el costo de su tratamiento contra el cáncer que padece rebasa el monto que percibe de sus rentas, por lo que le solicitó al juez una reducción del 30 al 20% de su pensión alimenticia provisional para hacer frente a esos gastos. Lejos de lo afirmado por la revista TV Notas, el juez en turno determinó que como Coronado se hace cargo de sus hijos y del solar si tiene los medios suficientes para subsistir y sobrellevar su enfermedad, correspondía entonces cancelar la pensión alimenticia a su favor. De acuerdo a información extraoficial, Ingrid Coronado podría tener ingresos equivalentes a 500 mil pesos mensuales por su participación en el programa Venga la Alegría, monto similar a lo que cobra Raúl Araiza en el programa Hoy y dinero suficiente para que subsista ella y sus hijos. Aclarado el tema de la pensión, la defensa de Coronado también alegó que del solar no paga la atención para su enfermedad, ya que cuenta con amplio seguro de gastos médicos mayores, lo que sus ingresos por sus rentas inmobiliarias son para cubrir sus gastos de manutención. A consecuencia de lo anterior, la defensa de Ingrid Coronado estudia la posibilidad de solicitarle al juez que le imponga una pensión alimenticia a del solar para cubrir los gastos de sus hijos de forma mutua, situación que estaría conforme a derecho y que le daría completamente la vuelta a lo difundido dolosamente por la revista TV Notas.